saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín para esta ocasión daremos respuestas a sus interrogantes sobre nuestra planta potus epipenium aéreo espero que les guste el vídeo esta planta va a colgar si no encuentra donde treparse por esto en muchos de los hogares o los terrazas o balcones la encontramos como planta colgante no planta trepadora es especial para tenerle en algunas casas porque resiste mucho es una planta muy resistente ya tenemos la ficha informativa de la misma en el canal mi diario de jardín así que hoy solamente vamos a contestar algunas de las preguntas esta planta puede resistir temperaturas entre los 17 y 30 grados es una planta resistente basta con darle una rociadita y luego entonces le creamos la humedad ambiental y esta planta puede estar en cualquier lugar de nuestra casa siempre y cuando reciba la iluminación correcta les invito a ver la ficha informativa sobre el potus para que estén más informados porque no crece mi planta es la primera pregunta que nos hacen los suscriptores con la regularidad los potos dejan de echar sus hojas y luce pequeño para esto nosotros tenemos que mantenerle un riego indicado con los nutrientes adecuados podemos agregarle nitrógeno esto lo creamos a base a una fórmula que te enseñaré esta fórmula se la vamos a echar a nuestro potos cada 20 días y esto podrá permitirle a él tener hojas nuevas y relucientes en buenas condiciones el nitrógeno es extremadamente importante para la fotosíntesis ya lo dijimos en él en la lista informativa sobre jardinería para principiantes esto ayuda a que la planta produzca energía y desarrolla un follaje saludable se encontrarán en las tiendas de jardinería como nitrato cálcico o nitrato de potasio los abonos orgánicos como humus de lombriz el compost o el mantillo que es lo que regularmente utilizamos en este canal le aporta el nitrógeno que necesitan mis plantas por eso yo siempre tengo a mano el humus recuerdense que es el extracto líquido que deja nuestra tierra orgánica el compost que nosotros hacemos en casa así que mediante el nitrógeno obtenemos esta coloración en las hojas bellísimas y las hojas están saludables siempre y claramente manteniendo la humedad ambiental que sólo hacemos con nuestro rociador esta planta conocida como potos su nombre científico es epifremium aero sabes que me gustan dar los nombres científicos porque por ahí podemos ir conociendo nuestra planta y la familia a la que pertenece esta pertenece a la familia aracia es una planta trepadora pero si no encuentra donde treparse lógicamente ella va a colgar la próxima pregunta que encontramos es mi potos tiene hojas amarillas con regularidad las plantas cuando maduran las hojas ella las va mutando por eso le hacemos a alguna de ellas la poda de limpieza esto es para eliminar las hojas viejas y así que crezcan nuevas y tengan más repollos pero cuando el asunto de las hojas amarillas es excesivo y logras ver que la planta está en degradación o sea que se está muriendo ya tenemos que buscar otros métodos para sanearla porque ya no es cuestión de hojas maduras algunas de las observaciones que podemos tomar en cuenta es si el sustrato está muy encharcado si el sustrato está muy encharcado esto va a disminuir la producción de hojas nuevas y por ende va a traer pudrición cuando este tipo de planta que es una planta también epífita que son las plantas que suelen agregarse a otras para alimentarse y tienen sus raíces aéreas están muy ahogadas esto entonces como es producto de la alimentación que le estamos proporcionando lleva demasiado líquido ella lo que va a hacer es que se va a acumular en sus hojas y demasiada alimentación obviamente se va a ver una hoja pálida una hoja blandita y una hoja que se está muriendo por esto lo primero que vamos a ver es si el sustrato está bien si el sustrato no está encharcado la planta va a seguir correctamente ahora pasamos a la próxima observación y es la iluminación yo siempre les digo que las plantas tropicales aunque sean tropicales necesitan de un ambiente adecuado para que puedan reproducirse y seguir su condición de desarrollo lo básico es la iluminación el sustrato que le proporcionemos el tipo de nutrición que tenga el sustrato y también la maceta donde la tengamos cultivada pero en este caso cuando las hojas están amarillas y no es por cuestión de sustrato entonces por iluminación ella necesita por lo menos el sol de la mañana así que se recomienda colocarla en la ventana si tu planta tiene hojas amarillas y no es por el sustrato llévala a la ventana y darle la luz de la mañana y así entonces las hojas que echará serán hojas saludables y dejará de echar las hojas amarillas lo último que tenemos que tomar en cuenta para que nuestro potus tenga un follaje verde hay algunos potus que tienen hojas blancas con puntas verdes son diferentes tipos de potus pero para que tu follaje esté adecuado necesita que los nutrientes específicamente el hierro esté adecuado en ellas por eso las hojas amarillas también se presentan por falta de hierro y por falta de calcio así que le agregamos en la tienda de jardinería venden el quelato de hierro el quelato de hierro es para nutrir la planta y esto hará que el follaje esté siempre adecuado las plantas verdes que comúnmente se les llama así porque son plantas que no echan flor estas plantas necesitan quelato de hierro para mantenerse así de saludable si no tienes el quelato de hierro sabes que siempre me gusta dar algunos tips naturales puedes agregar a 10 onzas de agua una tapita de 5 milímetros de vinagre blanco y esto lo echas directamente al sustrato esto le va añadir a ella también el hierro que necesita algo también que quería agregar a este vídeo informativo en respuesta a los comentarios de nuestros suscriptores es que he notado en muchas de las imágenes sobre los votos que le colocan demasiada tierra al sustrato saben bien que los votos son plantas epífitas plantas de raíces aéreas que se pegan a los árboles para susistir esto quiere dejar dicho que ella no necesita que el sustrato esté muy cargado basta con agregarle la materia orgánica piedritas pueden notar que acá les he echado piedritas hasta pedazos de madera troncos pedacitos de ramas de hojas secas porque porque este es el sustrato que en su hábitat natural ella requiere cuando nosotros llenamos la maceta con tierra de jardín solamente y esta tierra entonces está encharcada lo que va a provocar es que las raíces de la planta sus ramas en este caso absorban demasiado lo que tiene el sustrato esto también provoca la despoloración de la planta y el maltrato porque ya no va a crecer correctamente no tendrá tanto follaje y no crecerá uniforme crecerá en parte si se dan cuenta cuando esto sucede es cuando se queda calva en el centro y entonces empieza a echar las hojas en las ramas que están afuera porque en el centro está demasiado cargada por esto les sugiero que les agreguen un sustrato mezclado no un sustrato solo con tierra de jardín sino que tenga ramas secas que tenga hojas secas trituradas fibra de coco piedritas este es el sustrato universal que yo utilizo para toda mi planta porque es un sustrato que les gusta a todas mi fotos hace dos meses se estaba deshidratando muchas veces pensamos cuando hablamos de plantas resistentes a que no tenemos que cuidarlas y eso es un error aunque sean resistentes por lo menos con una miradita o una chequeadita del sustrato las plantas continuarán su desarrollo pero por lo menos debemos chequearla yo me había descuidado de ella porque tengo muchas cosas en el jardín ese es un error mío y estaba deshidratada para esto tuve que hacerle riego por inmersión y ella duró aproximadamente dos meses o mes y medio en riego por invención hoy la voy a sacar del envase donde la he colocado y quiero mostrarla la he colocado en este envase que he utilizado para el jardín las macetas de plástico yo te he mostrado en el canal mi diario de jardín en los diferentes tipos de macetas que cultivamos nuestras plantas las macetas de plástico tienen una situación y es que cada cierto tiempo tenemos que cambiarlas porque se degradan principalmente cuando las tenemos en el exterior ya yo tengo que darle un trasplante no por la planta sino por la maceta entonces tengo acá el la el envase donde la he colocado en riego por inmersión porque estaba deshidratada necesitaba hidratarse esto mantiene solamente esta parte la parte de sus raíces húmeda la parte del sustrato arriba está seco por lo tanto mi planta no se va a podrir simplemente cuando ella necesite líquido sus raíces van a absorber del líquido que está acá abajo y así se mantendrá hidratada obviamente yo la coloque en una parte de semisombra y ahora ya la he traído a la casa porque la voy a sacar del riego por inmersión esta planta tiene raíces aéreas significa que cada nudo ella es una planta acá tiene un nudo ahí se corta y ya esto es una planta acá y acá yo regularmente siempre lo hago de 6 a 8 centímetros sería aproximadamente acá 8 centímetros para que la planta tenga más follaje sin miedo alguno con una tijera que usted utilice para su jardinería y ya previamente desinfectada con alcohol usted corta donde va a ser su nueva planta está acá será mi nueva planta qué pasa que muchos de nuestros suscriptores nos preguntan cómo logro que mi planta tenga más follaje y que no se vea tan sola con una o dos hojas solas que no te dé miedo podarla la poda lo que va a beneficiar a la planta porque ella entonces donde tú cortes va a echar más ramas y esto va a proporcionar que tu planta tenga follaje que esté bien extensa yo coloco en la punta esto lo venden en las ferreterías también lo puedes hacer con alambre haces un corte de un alambre y haces un doblez yo coloco mi nueva planta en la parte de arriba que es donde empieza a ponerse calva la maceta o la planta en la maceta coloco esto con mi nueva planta y la sujeto para que ella no se salga y ahí empezará nuevamente otra planta de mi potus epiprenum aero a vivir en esta maceta ahí tengo bastantes otra metodología es la siguiente por ejemplo recuerda que te acabo de decir que la tenía en el área de emergencia en riego por inmersión así que ella echó ramas muy largas porque no la podé esta es otra rama larga esta es otra rama larga si te puedes dar cuenta aquí también hace tiempo le efectué una poda y me echó esta nueva en caso de que yo no quieras recortar las que quiera hacer otra cosa con ella lo que hago es lo siguiente si puedes observar yo levanto las hojas vengo y la colocó que siempre sus raíces se encuentren algo del sustrato la colocó acá le doy la vuelta levanto sigo levantando le doy la vuelta hasta que finalice hasta que finalice la rama que quiero colocar en la maceta esto va a hacer que ella empiece a echar hojas el sustrato va a permitirle a las raíces de esta nueva planta agregarse por la humedad ambiental que le he creado y también los nutrientes que tiene el sustrato ya con esto finalizo esta planta potus es excelente para colocarla en un rincón de tu casa asimismo en una maceta donde ella pueda colgarse las he visto hasta en escaleras bellísimas se ve manténla saludable si hay algo que se me olvidó decirte por favor déjamelo en los comentarios y nuevamente te voy a explicar qué hacer para eliminar los pulgones y las cochinillas que puedan aparecer por el exceso de riego recuerda echarle el jabón potásico o el jabón de castilla como te indique en el vídeo anterior gracias por suscribirte al canal y gracias por apoyarme que dios te bendiga y te guarde y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.